Concurso de cuentos Haroldo Conti, un certamen que desde 1996 reconoce el trabajo de jóvenes escritores. Convocan al concurso la dirección de bibliotecas y promoción de la lectura del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica y la unidad del Bicentenario del Ministerio de Comunicación Pública. Podrán participar bonaerenses de entre 18 y 35 años presentando cuentos inéditos de temática abierta. Los 15 mejores serán publicados por Ediciones Bonaerenses y los 3 primeros recibirán un reconocimiento económico. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promueve nuestra identidad, nuestra cultura y el orgullo de ser bonaerenses.